Música Soy delante, Dios rey en el que marcha Con él también se va, un amor en mis patas, mi casa Mamá, mi hermano, soy elante Mientras te voy perdiendo, recuerdo nuestro amor Me hace pequeño, sé que lo volverá Me lo voy a ver, espero Sé otras manos del corazón Sé otras manos del corazón Y tengo celos de sus besos y hacia el reloj Que sin alguien que te hace cualquier día A ver, a ver, ¿qué pasa? Buenas noches, 30 años Yo delante, Dios rey en el que marcha Con él también se va, un amor en mis patas, mi casa está Con él también se va, un amor en mis patas, mi casa está Con él, Dios rey en el que marcha